Y hoy tenemos una invitada especialísima, Shakira Mebarak-Ripol. Ella solamente cuenta con 10 añitos de edad. Y nosotros le vamos a desear desde ya muchísima suerte con lo que piden los artistas. Un fuerte aplauso por favor para Shakira. Claro, aquí está. Y ella con una canción preciosa dedicada a todos los niños del mundo. Shakira, los micrófonos son tuyos. Gracias Josefina. Yo le quisiera dedicar a todos los niños, a todos los vendedores del mundo y a todos los padres, esta canción del grupo Mosedades que se llama El Vendedor. El Vendedor Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. No se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanzas y comprar amanecer Para vender un día la melodía que hace cantar El agua de ese río que es como un grito de libertad Que es como un grito de libertad Quien quiere vender conmigo la paz y un niño durmiendo La tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo ¿O es el que ha pasado? El que ha llegado y el que vendrá Vende el árbol que queda El arboleda de la verdad El arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire Las alas que no han volado Y esos labios que recuerdan La boca que no ha besado Y al pasar la mañana Esta campana de su canción Pregonero que lleva Mil cosas nuevas en tu pregón Mil cosas nuevas en tu pregón Lleva en una cesta el agua Y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo Cuando inclinas las cabezas ¿Quién quiere vender conmigo la paz y un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre Y el tiempo que estoy queriendo Lleva en una cesta el agua Todo Esta es nuestra artista que comienza Y así como ella Vendrán muchísimos Y con un futuro maravilloso Y les aseguro Que desde este programa Viva los niños Tendremos a Shakira Desde ya triunfante En ese palco Bien arriba Porque nosotros Nos encargaremos De que ella sea Nuestra artista Barranquillera De la costa Para toda Colombia Y seguimos amiguitos Gracias